Y esto es la electrocumbia con Trimis Y esto es solo un remake de la que anda Cuando escucho que me dices que me amas Que te mueres por sentir mi cuerpo Que de ti nunca me vaya Otra vez veo salir el sol Lo malo en el pasado se quedó Y tú eres la razón Me encanta tu sonrisa, mi niña Mi corazón grita que me enamore de ti Tus besos me inspiran y me hacen crecer, subir No me canso de decirte que los ángeles existen Y mi Dios te hizo Ay, mi mujer bonita sanaste mis heridas Porque daría la vida eso y más cuando sé que estás tú Que sepa el mundo entero que tú eres lo primero Por ti la oscuridad se vuelve luz Es que me la paso bien contigo Y mi complemento, mi abrigo Todo eso más mi amor Tú eres la razón Cuando escucho que me dices que me amas Que te mueres por sentir mi cuerpo Que de ti nunca me baja Otra vez veo salir el sol Lo malo en el pasado se quedó Y tú eres la razón Me encanta tu mirada, tu cara Abrazo mi almohado y pienso que eres tú Solo tú Mis pasos te siguen desde el norte al sur Desde el cielo me caíste Con tu amor todo es posible Ay, mujer bonita sanaste mis heridas Porque daría la vida eso y más cuando sé que estás tú Que sepa el mundo entero que tú eres lo primero Por ti la oscuridad se vuelve luz Es que me la paso bien contigo Y mi complemento, mi abrigo Todo eso más mi amor Tú eres la razón Es que me la paso bien contigo Y me traje la miedo Y te da cuenta De la vida eso más mi amor Y te da cuenta Más de cinco años en la relación Pensaba que tú eras mi última estación Pero hoy te fuiste, te fuiste Una vida juntos era la intención Pero en mi bolsillo el anillo quedó Pero hoy te fuiste, te fuiste Planes de futuro, mudarnos los dos Tener cuatro hijos y un perro boldón Todo era perfecto, tú eras mi razón Pero hoy te fuiste, hoy te fuiste, te fuiste Y dejaste aquí una herida tan grande Que yo no sé si pueda sanarme Dios mío, qué decepción Y hoy te fuiste, te fuiste Y a mí me destruiste No sabes el daño que me hiciste Me hiciste caer en depresión Pero mira, así es la vida Sabes cuándo empieza y no cuándo termina Así que cuida, cuida, cuídate Y que te, que te, que te vaya bien Y si algún día regresas no me busques Porque hasta el wifi ya lo cambié Y esto es La ElectroCumbia con Primix Más de cinco años en la relación Pensaba que tú eras mi última estación Pero hoy te fuiste, te fuiste Una vida juntos era la intención Pero en mi bolsillo el anillo quedó Pero hoy te fuiste, te fuiste Planes de futuro, mudarnos los dos Tener cuatro hijos y un perro bulldog Todo era perfecto, tú eras mi razón Pero hoy te fuiste, hoy te fuiste, te fuiste Y dejaste aquí una herida tan grande Que yo no sé si pueda sanarme Dios mío, qué decepción Y hoy te fuiste, te fuiste Y a mí me destruiste No sabes el daño que me hiciste Me hiciste caer en depresión Pero mira, así es la vida Sabes cuándo empieza y no cuándo termina Así que cuida, cuida, cuídate Y que te, que te, que te vaya bien Y si algún día regresas No me busques Porque hasta el wifi ya lo cambié ¡Suscríbete! 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 Si ya sabemos que terminar es cuestión de tiempo Porque me siento culpable Sabiendo que es lo correcto Por no querer lastimarte ahora es que no me atrevo A veces querer no basta A veces nos gana el miedo Tú eres la espina que yo llevo Clavada aquí en el pecho Pecho, pecho Me acostumbré tanto que ahora soy fan del sufrimiento Pero ya es tarde, me lo dijeron Es cuestión de tiempo Tiempo al tiempo es lo que necesito Pero yo ya no, no quiero ser masoquista Yo no quiero ser masoquista Hoy me toca ser egoísta Y pensar un poquito en mí, en mí, en mí Masoquista Yo no quiero ser masoquista Hoy me toca ser egoísta Y pensar un poquito en mí, en mí, en mí Y esto es Baila Tocundia con Primix y Juan Solo Mira nenita que me tienes como un loco Soy poseído en tu veneno de deseo Eres tan sexy Eres tan sexy Quiero que me expliques como no sufrir ante Tu belleza, tu figura y me explota la cabeza Quiero mas, quiero mas de tu sensualidad Pero sufro el re bien que me gusta Tengo que alejarme y tomar distancia Aunque lo dude, la intuición no falla Sé que va a dolernos cuando me vaya Pero es mejor dejarte que ver como estalla La bomba de tiempo no tiene remedio Y aunque yo te quiera, me pongo primero Yo suelto lo malo, me quedo lo bueno Y te agradezco Pero yo no quiero ser masoquista Ya no quiero ser masoquista Hoy me toca ser egoísta Y pensar un poquito en mi, en mi, en mi Masoquista Yo no quiero ser masoquista Hoy me toca ser egoísta Y pensar un poquito en mi, en mi, en mi Y pensar un poquito en mi, en mi, en mi Mayday, mayday, ya estoy viendo estrellas, ella Debe ser de otro planeta, como se mueve no es normal Baby, baby, te beso y mi mente vuela Dejas un polvo de estela, cuando salimos a bailar Constelación de lunares recorre tu cuerpo, de norte a sur yo te voy descubriendo Tu mirada sobrenatural Es que eres tan espacial, y tu sonrisa especial Es que eres tan espacial, y tu mirada especial Ah, 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 ah Hey Sube, sube, como estrellas somos luces, y bailando tu te luces, quiero besarte otra vez Suave, suave, mis labios son una nave, y tu mirada es la llave, de tu galaxia de placer Constelación de lunares recorre tu cuerpo, de norte a sur yo te voy descubriendo Tu mirada sobrenatural Es que eres tan espacial, y tu sonrisa especial Es que eres tan espacial, y tu mirada especial Ah, 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 ah Hey Noi, un prisionero Me fui preso por querer robar tu amor De ser iningrato Que hace rato el tiempo te hace perder Pero lo sé, no es nada fácil Tu corazón se enreda bien con el de él Soy tu prisionero Un esclavo de tu luz divinita Donde estoy, carcelado Pero vivo del calor de tu imperio Venerme atado sin fuerza alguna Pero es que gozo ser tu tonto limosmero Tu prisionero Cada vez sabes tu corazón Que va pisando fuerte por el mundo alrededor Todos tus deseos son realidad No dejas de hablar Escucho tu voz Prisionero soy Y esto es la electrocumbia con jefe y vainis Soy un solitario Un pelagazo que naba en la multitud Como lo que encuentro Y me duermo yo soñando algo mejor Será tu luz Un gran deseo Que hasta de lejos me desarma Lo que sé Será tu luz Cada vez sabes tu corazón Que va pisando fuerte por el mundo alrededor Todos tus deseos son realidad No dejas de hablar Escucho tu voz Prisionero soy Eres como el viento Llegas suave y te vas lento Vas pasando por mis dedos y te vas Pero cuando llueve Tus gotas caen en el cielo Veneciendo a todos los demás Una gota Una gota Eres 24 Llegas On the backclaw Let's go Llámame, cuando tú quieras llámame Sabes que yo estaré pa' ti, incondicional Solo llámame, entiendo que lo nuestro terminó Pero quiero que sepas que tú y yo, juramos protegernos los dos No hay persona como tú en este mundo con quien me gusta estar En ti yo puedo confiar, sabes que tú en mi va Afortunado de que seas mi amiga, afortunado de ir creciendo contigo Afortunado es lo que siempre me digo, somos los dos Así que, llámame, entiendo que lo nuestro terminó Pero todos los dos seamos tú y yo, los amigos que solemos ser Solo te pido, llámame, entiendo que lo nuestro fracasó Hagamos como que nada pasó Solo quiero volverte a ver Así que, llámame Y esto es No hay persona como tú en este mundo con quien me gusta estar En ti yo puedo confiar, en ti yo puedo confiar, sabes que tú en mi va Afortunado de que seas mi amigo, afortunado de ir creciendo contigo Afortunado es lo que siempre me digo, somos los dos Así que, llámame, entiendo que lo nuestro terminó Pero todos los dos seamos tú y yo, los amigos que solemos ser Solo te pido, llámame, entiendo que lo nuestro fracasó Hagamos como que nada pasó, solo quiero volverte a ver Así que, llámame Siempre que te tengo cerca Se me ocurren mil maneras para enamorarte Y en todas fallo Te llevé mil rosas pero tú prefieres las gardenias Y los peluches causaron alergias Chocolates y bombones No sabía que estabas a dieta Fuimos al cine y los cerraron a causa de una pandemia Pero no importa Pues yo te voy a conquistar Aunque todo me salga mal Y aunque soy tonto, muy tonto para enamorar No me importa, me gustas Y yo te voy a conquistar Ni idea de dónde empezar Pero lo intento y fracaso y regreso Soy terco, no importa Yo te voy a conquistar Y esto es La electrocumbia con Remix Esta vez si te veo Juro que te llevo conmigo Baby, es tanto el deseo que te tenga Que quiero que me consideres más que un enemigo Hoy yo no retrocedo Voy a hacer que vengas conmigo Sé que a veces me enredo Y me quedo sin verbo Como pa' endulzarte el oído Es que no sé qué me da cuando te tengo cerca Te quiero hablar pero mi boca no se presta No sé si tu aroma es que me desconsente O las culpas de tu cuerpo que me desorientan Dicen mis amigos que contigo yo parezco idiota Siempre se burlan De mis derrotas Y las cosas buenas de esta vida necesitan muchos Y yo los tengo No me detengo Y yo hablo tres idiomas Pero contigo me quedo mudo Pero prefiero equivocarme Y arriesgarme en todo esto Es lo que importa Pues yo te voy a conquistar Aunque todo me salga mal Y aunque soy tonto, muy tonto Para enamorar No me importa Me gustas Y yo te voy a conquistar Ni idea de dónde empezar Pero lo intento y fracaso y regreso Soy terco, no importa Yo te voy a conquistar Pero voy a conquistar Yo te voy a conquistar Gracias por ver el video.